¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta mañana? Amén Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a orar por la palabra Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia Señor en esta mañana yo te entrego este tiempo que sigue Te pido hoy que redargullas nuestros corazones Que seas tú trayendo revelación Quitando todo manto de incredulidad, de duda, de miedo, de tormento, de preocupación Libéranos de toda carga Espíritu de Dios Y permítenos recibir esa semilla maravillosa Que nuestro corazón sea esa tierra fértil en esta mañana En el nombre precioso de Jesús Amén Y el Señor me da la oportunidad una vez más, un honor en esta mañana Poder presentar a nuestro invitado y a su maravillosa esposa Así que si usted aún no los conoce Permítame presentarlo, le voy a presentar al Pastor Rey Matos El Pastor viene desde Mayagüez, Puerto Rico Diga Mayagüez es igual a Montería Así que él es un monteriano puertorriqueño Bueno, amén Entonces vamos a darle un cálido aplauso al Pastor Rey Y a la Pastora Mildred Agradeciéndole Pastor por aceptar la invitación Y verdaderamente gracias porque son genuinos, son amables Nos hemos sentido como en casa verdaderamente Y no en todos los sitios hermanos, créanme Que nos sentimos así Así que gracias Tienen unos pastores maravillosos Tampoco se encuentran en todos los sitios Así que aprovechen Yo no me arrepiento que conocimos al Señor jovencito A la edad de 16 años Y pasaron muchas cosas buenas y menos buenas Pero no cambió el haber conocido al Señor a temprana edad Somos los menores de nuestros hogares Yo soy la tercera en mi hogar Y él es el tercero en su hogar Y fuimos los primeros en conocer al Señor en cada hogar Pero hemos visto a través de los años Como la palabra ha sido sembrada Hemos visto como han llegado las familias Nos pudimos casar en el Señor Levantar unos hijos maravillosos Ya me voy, tengo como una mezcla de sentimientos Porque de verdad no lo decimos por decirlo Ustedes nos robaron el corazón Y estamos tan contentos de haber tenido esta experiencia De esta oportunidad ¿Cuántos no han estado aquí durante estos días? ¡Uh! ¡Santo! ¡Ea! ¡Santo! Bueno, van a tener una buena experiencia hoy ¿Sabes algo? Yo admiro a Jesús por muchas razones Pero una de las razones por las cuales yo admiro a Jesús Es porque él estaba consciente que su mensaje Era un mensaje que sacudía a la gente de lo fuerte que era Pero él no le tenía temor a su mensaje Contrario a lo que ocurre con Con, con, verdad Últimamente De hecho eso estaba profetizado Donde el evangelio se iba a diluir Y el mensaje del evangelio ahora tiene que ser tan friendly Eso significa Tiene que ser tan amigable Tiene que, tiene que caer bien Para que los inconversos Lo puedan recibir Pero Jesús le predicó a los inconversos Y él fue tan contundente O sea, tan duro O sea, tú sabes que lo primero que él dijo Cuando él se levantó a predicar fue ¡Arrepiéntanse! Porque el reino de los cielos ha llegado Entonces, pues a nosotros nos ha enseñado Que cuando tú vas a ir a llevar el evangelio a la gente Tú no le puedes decir arrepiéntete Así de primera instancia Pero Jesús no le tenía miedo a su mensaje ¿Sabes por qué? Porque él sabía que en el alma De cada inconverso y de cada ser humano Había, había, había un ser sediento de Dios Sediento de salvación Sediento del espíritu Y sediento de la palabra Y por eso él no le tenía temor a la verdad De hecho Su verdad en un momento dado Fue tan dura Que la gente empezó a ir Entonces Pues nada, yo digo esto Yo digo esto por lo que viene Pero ¿Cuántos aman la palabra? Gloria a Dios, eso me anima Dicho sea de paso Como ya les he mencionado El primer libro que escribí Señor, que mis hijos te amen Pues responde a una experiencia que tuve En la sala de partos con mi hija Dios me confronta Me dice Cuando yo le digo al Señor en la sala de partos Cuando me entregan la nena Yo le digo Yo le digo al Señor Señor, yo anhelo que mi hija te ame Y el Espíritu me responde Si tú quieres que tu hija me ame Compórtate como Jesús En tu casa Porque a la medida que ella ve a Cristo en ti A esa medida Tu hija aprenderá a amarme Entonces eso me desbarató Me hizo pedazo Yo tuve que volverme a convertir a Cristo Siendo pastor ya en ese momento Y luego escribí el libro La mujer, el sello de la creación Ese libro responde a mi afán Por amar a mi esposa Y ser un mejor esposo Pero en el intento me frustré Porque la mujer Es el ser más extraordinario Que Dios ha creado Y nosotros los hombres somos tan simples Que no entendemos la complejidad de una mujer Y entonces Pues yo tuve que entrar en un retiro De ayuno y oración Y pedirle a Dios Dios revelame lo escondido De la revelación Que hay detrás de cada mujer Y entonces Dios me hizo una Me dio una revelación tan poderosa Que la tuve que escribir Y ese libro ha sido impactante Pero Este, el último libro que escribí Titulado Cuando el sexo no es suficiente Que de hecho No trata sobre la sexualidad No trata sobre el sexo El libro El contenido del libro Es la compilación De más de 30 años Disipulando gente Estoy diciendo Que es uno de los libros más fuertes Que he escrito Que dicho sea de paso Para los que ya comenzaron a leerlo Yo introduzco el libro diciendo Este libro sale Este libro sale al público Como una voz que clama en el desierto ¿Por qué? Porque yo reconozco Que el contenido de disipulado Que hay en ese libro Es tan fuerte Pero es El puro evangelio de Jesucristo Pero es tan fuerte Que la gente que tiene problemas de carácter Me han venido a decir Pastor Yo empiezo a leer el libro Y lo tengo que cerrar Y no es porque no quiera seguirlo leyendo Tengo ganas de seguirlo leyendo Pero tengo que cerrarlo para Para respirar Para cogerme un aire Y luego sigo leyéndolo Y sigo leyéndolo Entonces yo pensé Que ese libro Iba a ser La muerte para los inconversos Y yo siempre que escribo libros Pienso en los inconversos Y yo pensé que este libro A ningún inconverso le iba a interesar ¿Me puedes creer Que el libro que más gente ha traído a Cristo A los pies de Cristo Ha sido ese libro Y he descubierto que los inconversos Son más sensibles a las verdades poderosas del evangelio Que los mismos creyentes Porque nosotros los creyentes Estamos acostumbrados Al mensaje del evangelio Y por alguna razón en nuestra psicología Nosotros pues como que lo alivianamos ¿No? Porque estamos acostumbrados Pero el inconverso que no conoce la verdad Escucha la verdad Y lo sacudre Y la verdad Lo hace libre Y es poderoso Quiero decirte Es poderoso Porque 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 Toda persona Que quiere crecer en su carácter Que quiere desarrollar El carácter de Cristo Debe leer ese libro Y te garantizo Que si de verdad Tú amas a Dios Porque dice la escritura Que el que ama a Dios Jesús preguntó ¿Quién es el que me ama? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Él dijo ¿Quién es el que me ama? Y la gente empezaron a opinar Pero él solo aceptó una respuesta El que me ama Es el que ama mi palabra Todo lo demás Es pura imitación No que los que aman a Dios Son los que adoran No que los que aman a Dios Son los que van a la iglesia No los que aman a Dios Son los que son honestos Los que no le hacen mal a nadie Pero Jesús dice Jesús dijo Que el que me ama Es el que ama Mi palabra Punto Fuera de ahí No hay otra Definición de quién es el que ama a Dios Por eso digo El que lea ese libro Y ama a Dios Y ama la palabra de verdad Las doctrinas del mundo Y las doctrinas nos salvan ¿Cierto? Bueno Sobre esa base Vamos a empezar ¿Cuántos tienen oídos para oír? Y cuántos Hay algunos que me miran con pena Amén Pero no se preocupe No se preocupe No se preocupe Todo va a salir bien Vamos a Mateo capítulo 11 Verso 28 ¿Cuántos alguna vez se han sentido sumamente cansados? Y cuántos se han sentido sobrecargados Porque cansados como que se define como algo físico Pero cuando yo me siento sobrecargado Es emocional ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Pues mira las locuras de Dios Porque es que Esto es una locura ¿No? Mira lo que dice este mensaje bíblico Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo ¿Qué? Te haré descansar Entonces mira Mira lo contradictorio Mira lo contradictorio para la lógica humana El mensaje de Jesús Yo me imagino que ese día Él habrá dicho lo mismo que yo ¿Cuántos están cansados? Y mucha gente levantaron la mano ¿Y cuánta gente está sobrecargada emocionalmente? Y mucha gente levantaron la mano Y él dijo Ok bueno Yo los voy a hacer descansar Lleven mi yugo sobre vosotros ¡Bum! Para el que sabe lo que es un yugo Dicho sea de paso Técnico Si usted me puede pasar el video que le dejé Se lo voy a agradecer Esto que está aquí Son dos bueyes Y la niña lleva en su mano Lo que se llama como un arado Este arado abre la tierra La tierra es tan dura Y ese esfuerzo es tan grande Y tan grande Que se necesita la energía El poder De dos bueyes Que es enorme la fuerza de esos dos bueyes Pero miren los juntitos que caminan los bueyes ¿Qué puede lograr que dos bueyes caminen juntos? ¿Qué puede lograr que dos fuerzas Que dos cabezas tan poderosas Caminen juntas? Miren lo que tienen sobre el cuello Un pedazo de madera enorme Ese pedazo de madera es pesadísimo Y tiene que ser un pedazo de madera Así de pesado Porque la fuerza de un buey Es tan grande Que con cualquier movimiento Es más Que choquen Que choquen de lado Y que por causa del chocar por el lado Uno de los bueyes Como que Ale hacia la izquierda O hacia la derecha Podría ser suficiente Para romper el yugo Porque esos animales son Pesadísimos Y poderosos Entonces ese yugo Tiene que ser tan fuerte Y tan Pesado Entonces Jesús dice Ok Todos los que están cansados Vengan a mí Que yo voy a poner Mi yugo Sobre ustedes Boom Entonces Para escuchar este mensaje Hay que tener fe de verdad O sea Hay que tener fe Entonces Hay que creer Porque el que no crea Dirá Ah Este loco Cierto Como algunos dijeron Pero Los que tenían hambre En su espíritu Tenían sed De conocer a Dios Dijeron Este hombre Habla Cosas Que no hacen sentido Este hombre Habla cosas Que parecen contradictorias Pero En sus palabras Hay una autoridad Y hay un espíritu Que alimenta mi alma Y aunque no me haga sentido Aquí Yo voy a seguir Escuchando A ver que Dios Me va a revelar Entonces Él dice Llevan mi yugo Sobre vosotros Y aprendan de mí Y ahora Él está Definiendo Lo que es su yugo Porque él Tiene que definir Lo que es su yugo Y tú sabes Cuál es ese pedazo De madera Pesadísimo Que va a amarrar La cabeza De dos personas Para caminar juntas Porque Dios Sabía Jesús sabía Que no había manera Que un esposo Y una esposa Caminaran juntos Toda la vida Sin que Se rechazaran Y de la única manera Que podían caminar Con ese nivel De armonía Con ese nivel De paz Que tienen Esos dos bueyes Miren No tienen otro remedio Porque si ellos Alan El dolor que les va a dar En la cabeza El dolor que les va a dar En los cuernos Va a ser enorme Entonces La tendencia humana Es Que cuando estamos Demasiado de juntos Chocamos Y tendemos a separarnos Esa es la tendencia humana Y ocurre En casa Con nuestros hijos Con nuestros cónyuges Y también ocurre En la iglesia Con los hermanos en Cristo Aquí en la reunión No se nota Pero empiecen A trabajar juntos Para que vean ¿Verdad pastor? Entonces El asunto El asunto es Que la tendencia Siempre es esa Pero Jesús dijo Para que Para que Para que Ustedes puedan Descansar De sus luchas Para que ustedes Puedan soltar Sus sobrecargas Y todas esas Todas esas preocupaciones Emocionales Y esos malestares Que les da Pónganse Pónganse mi yugo Para que puedan Caminar juntos Juntito En armonía Uniendo sus esfuerzos Para labrar la tierra Y hacerla fértil Porque todo lo que Toque esa tierra Va a germinar Y va a ser próspero Pero el definió Lo que era su yugo El dijo Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprendan de mí Que soy ¿Qué? Manso ¿Y qué más? Y humilde De Corazón Y hallaréis ¿Qué? Descanso Para vuestras Almas Ok Vamos a detener Un ratito aquí Porque es que Tenemos que Entender esto Él dice Él dice Que la mitad De su yugo Es la mansedumbre Y la otra mitad De su yugo Es la humildad Pero él dice Asegúrense Que si ustedes Comienzan a desarrollar El fruto De la mansedumbre Asegúrense De que sea de corazón Porque hay Falsos Mansos Hay un refrán En Puerto Rico Que dice Del agua mansa Líbrame Dios Porque de la brava Me libro yo ¿Y qué significa eso? Es más fácil Bregar con un bravo Que con un manso falso Porque los mansos falsos Tú no sabes Ni Tú no Es más Tú no sabes Cómo predecirlos Los bravos Siempre Son lo que son Y ahí están Pero los mansos Ocultos Esos mansos Falsos Es un problema ¿Cierto? Hay hombres Que cuando tienen Traqueteos En la calle Esa palabra Se usa aquí ¿No? Ok Pero entendieron Lo que quise decir Fácil Increíble En su casa Son bien mansitos Bien mansitos ¿Y por qué son bien mansitos? Porque saben Que están en problemas Entonces Yo tengo que ser Bien agradable Y bien nice Y dime lo que sea ¿Por qué? Porque el rollo Que tengo oculto En la calle Es tal Y digo Por favor No todos los hombres Mansos Tienen traqueteos En la calle Porque esa debe ser La meta De todo hombre ¿Cierto? Y no tener nada En la calle Pero también Hay mujeres Que parecen Ser humildes Y tú las ves A ellas Pero dejaron De comunicarse Entonces ya Empiezan a hacer Su vida Y él llega Y ella Lo atiende Lo mínimo necesario Pero Con el látigo Del desprecio Pero humilde Entonces Dios Cuando habla Y confronta Y cuando Y cuando Él nos Educa Para que Amemos Los frutos Del espíritu Él se asegura De decirnos A lo de corazón Por eso fue que Cuando él En los evangelios Perdón En las cartas De Pablo El espíritu Hablaba Él decía Aprendan A soportarse Porque en el amor Hay que aprender A soportar ¿Por qué? Porque el amor El amor No trata De cambiar A la otra persona Y hay personas Que aman Todo el tiempo Con un látigo Tratando de cambiar Al otro Yo te amo Pero Te amo Pero Y están todo el tiempo Encima Y ¿Por qué? Porque te quiero cambiar Porque no me gusta Como eres Pero el verdadero amor Soporta A la otra persona Lo acepta Tal como es Y qué difícil Es aceptar A otra persona Tal como es Sobre todo Cuando la tiene Cerquitita Cuando lo tiene Cerquitito Qué difícil Pero fíjate Que cuando la escritura Habla de eso Él no se limita A decir Aprende a soportar ¿Sabes por qué? Porque nosotros Los seres humanos Somos tan hipócritas Por naturaleza Somos tan hipócritas Pero por eso Cuando él habló De soportar Él dijo Soporta Con Paciencia En Amor Y ahí le puso El punto O sea El soportar Tiene Dos apellidos Soporta Con paciencia Porque hay quienes Soportan Pero no pacientemente Tú los ves que soportan Sí Pero con un clase De mal humor Que no hay quien Les beba El caldo Y ustedes Imagínense Lo que sea El punto es Cuando Se trata De soportar No solo es Con paciencia Sino tiene que ser Con amor Ah Ahora la palabra Amor Me hace Soportarte Pero acercarme A ti Porque mientras tanto Estuvimos soportando Pero mientras más lejos Te tenga Mejor Y mientras más Te pueda evitar Mejor Pero la escritura Me dice Aprende a soportar Con paciencia En amor Eso significa Que ahora te tienes Que acercar Y sonreírle Y ser gentil Y ser romántico Y ser amable Se dan cuenta Que el yugo De Dios No está fácil Pero el dijo Si tu quieres Tener descanso Para tu alma Deja de luchar Y sométete A esto Y solo el que cree Puede conocer Lo que es La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Que aun cuando estoy Metido en problemas Aun cuando estoy En una relación Difícil Tengo una paz Y puedo disfrutar Inclusive El ambiente En que estoy Porque ya no estoy Mirando El ambiente Y ya no estoy Mirando los defectos Sino que estoy En la dimensión De lo que llama La escritura Cubrir multitud De faltas Porque el amor Cubre Multitud De faltas Pero cuanta gente Cristiano Que alaban a Dios Y hablan en lengua Viven Cubriendo la falta De los miembros De su familia En amor ¿Cuánto? Solo los que han Reconocido Que de eso Se trata El evangelio Solo los que Realmente entienden Lo que significa Ser Cristiano ¿Conocen a Mahatma Gandhi? Sabe que fue Un prominente Abogado Educado En los Estados Unidos Pero él es De la India Y cuando él Regresó De los Estados Unidos A su país Había conocido La doctrina Cristiana La estudió Y la conoció Y fue tal El impacto Que las poderosas Verdades del evangelio Provocaron en él Que él llegó A su país Comenzó a soñar Con la libertad De su país Porque estaba India Bajo el yugo De los ingleses Y ellos Sufrían Injusticias Y maltratos Y entonces Él decidió Hacer una revolución Para libertar A su país De los De los De los Ingleses Pero fue una revolución Sin armas Fue una revolución Estrictamente Manejada Por medio De los frutos Del cristianismo La gente Inclusive Cuando vieron Como él Manejaba Las cosas Que lo golpearon Lo Lo maltrataron Y él no levantó Una palabra Ni siquiera De insultos Ni de nada Él no hizo nada Solamente Mantuvo Una mansedumbre Fue completamente Humilde Y fue impresionante Recuerdo que Cuando leí su historia Que hubo Vino un reportero Norteamericano A la India A entrevistarlo Y le dijo ¿Por qué si usted Ha Aplicado En su revolución Todos los principios Del cristianismo Porque usted no es cristiano ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Yo no soy cristiano Por causa de los cristianos Porque es la única religión Que proclama una verdad Que no cumple Y yo No soy cristiano Pero vivo como cristiano Y actúo como cristiano Y tomo mis decisiones Como cristiano Porque él reconoció Que la mejor doctrina religiosa Que hay en el mundo Es la doctrina cristiana Pero él decía Si los mismos cristianos No 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 viven así Parece Que esta religión No es real Y ese Dios No es real Pero Pero su verdad Si es poderosa Que vergonzoso Que triste Pero yo creo Que antes de que Cristo Venga Se va a levantar Una raza de cristianos Que le va a demostrar Al mundo el evangelio No con palabras No con mensajes En radio o televisión Sino que le vamos a mostrar Al mundo El evangelio de Jesucristo Por medio De la palabra De nuestro testimonio Por medio De los frutos Que nosotros Estemos dispuestos A vivir Yo tuve que buscar La definición De la palabra Mansedumbre En el diccionario Porque últimamente He descubierto Que la palabra De Dios Tiene un contenido Mucho mayor Del que yo podía Imaginarme Por mi propia definición Y el diccionario Indica Que la mansedumbre No es otra cosa Que una condición Benigna Esa es la mansedumbre Que la mansedumbre La persona mansa Es una persona Insensible Siempre la palabra Insensible A todos nosotros Nos parece Una palabra negativa ¿Cierto? Pero la definición Del diccionario Dice que el manso Es insensible Ante La Agresividad Ante la violencia Es insensible Al insulto Es insensible Al A la aspereza De los demás Es insensible A eso En otras palabras Tú eres un bocón Malcriado Una irrespetuosa Y yo decido Ser insensible A tu actitud Porque en mi deseo De honrar a Dios Yo no voy a responder Conforme a como tú Me estás Hablando Tú me hablas Estrujado Y yo de alguna De alguna manera Lo plancho Y te lo devuelvo Planchadito Entonces señores Eso no es fácil Hay que querer Amar a Dios De verdad Pero tú sabes Cuál es el problema De esto El problema De esto es Que la escritura Enseña Que los verdaderos Creyentes No son Los que tienen Ministerio Los que profetizan Los que hablan En lengua Los que sanan Enfermos Los que echan Fuera demonios La escritura dice Que esos no son Los verdaderos creyentes Esos no son Los verdaderos Salvos Porque Jesús dijo La misma palabra Del Señor Nos enseña El apóstol Juan Que si alguno Dice ser de Cristo Pero no anda Como el anduvo El tal es un mentiroso Y la verdad No está en el Ouch Sencillo El apóstol Juan El apóstol del amor El más cercano Al corazón de Jesús Lo dijo Y lo dijo Por la revelación De Dios Lo que define A un creyente Es su estilo de vida Sus actitudes Su comportamiento Si es conforme A la personalidad De Cristo Usted es cristiano Cualquier cosa Fuera de ahí Somos una imitación ¿Tú sabes Lo que dice El diccionario? Que una persona Manza Es una persona Benigna ¿Qué es ser benigno? Eso me dice Todo el mundo Ser bueno Todo el mundo En todos los países Se me dice Lo mismo Pero la definición De benignidad Dice Que un benigno Es una persona Que cuando lo maldicen Devuelve bendición Que una persona benigna Es la que devuelve bien A un mal recibido Que la persona benigna Es el que aplaca La ira De los demás Con sus palabras Blandas Esa es una persona Benigna Que no paga Ojo por ojo Ni diente Por diente Entonces El manso Es insensible Y el manso Es benigno Esa es la definición Del diccionario Secular Western Que yo no busque Un diccionario Cristiano Teológico Porque si fuera Un diccionario Cristiano Teológico Probablemente El teólogo Ablanda la cosa Pero el inconverso El creyente El que no es creyente Es gráfico Porque esa es la definición Real de la palabra Que es ser humilde Pero el diccionario Dice que ser humilde Es una persona Sumisa Ay que palabra Más agria Ser sumiso Porque Porque para los que somos Para los que son como yo Esa palabra suena A ser imbécil Pero La escritura Nos enseña Ser imbécil Si ser imbécil Lo que significa Es ser humilde Porque el humilde Es sumiso El humilde No es el que calla Todo el tiempo Y no opina El humilde Es el que se comunica Opina Habla Pero Después de yo hablar Si de aquí Se va a formar una discusión Conmigo no cuente El humilde Se detiene ¿Me escuchaste lo que dije? Si Sigue ¿Quieres discutir? Conmigo no cuente Y si yo tengo Que Someterme Yo me someto ¿Sabe por qué yo me someto? Porque yo creo tanto Y tanto Y tanto Que Dios Honra a los humildes Y Dios bendice a los humildes Y Dios exalta a los humildes Lo han leído En algún lugar En la Biblia Que si yo me someto A alguien Que no tiene La razón Dios Se va a enrollar Las mangas Y va a agarrar Al cabezón ese O a la cabezona esa Y la va a poner En su lugar Y Dios Le va a meter mano A ese cabezón Y yo no tuve que pelear En la iglesia Donde yo nací Me acusaron Falsamente Porque había una hermana Cantante Problemática Por demás Y había un grupo Musical Evangelístico Donde ella era la voz La única voz Pero ella era tan problemática Entonces yo no sé Qué me pasa a mí Que todos los problemáticos Se me acercan A buscar consejo A mí ¿Verdad? Y eso desde que yo era impío La gente Me buscaba Para pedirme consejo Yo no sé por qué El asunto es Que esta chica Empieza a buscarme Y yo darle consejo Mira Aplácate Mira Sujétate a ellos El punto es Que ella no me hizo caso Y después de tantos intentos Con ella Ella decidió Renunciar al ministerio Y renunciar al grupo Y se fue Y entonces Los pastores Que eran parte De los músicos Y los diáconos Que algunos de ellos Eran parte de la banda Pues Me reunieron Una noche Y me acusaron De que por culpa mía La cantante se había ido Entonces me acusaron a mí De que yo le dañé la cabeza Yo le dañé la mente Que tú le diste malos consejos Y si ellos supieran Todos los consejos Que yo les daba No me hubiesen hecho eso Pero me lo hicieron Y entonces Mientras Todo el que me conoce Sabe Que un colérico Melancólico De armas tomadas Con adiestramiento militar Mira yo no le aguanto Nada a nadie Yo me le encaramo Encima a quien sea Pero Yo tengo Muchos defectos Pero entre mis virtudes Tengo la virtud De que oro Y mientras me estaban acusando Yo oraba en mi mente Y yo le decía Señor Señor Ayúdame Y ayúdame Porque Tú y yo nos conocemos Y yo decía en mi mente Estos pastores Están en las carnes Están en pecado Satanás los está usando Estos están mal No vale la pena Estar en esta iglesia Si tengo pastores así Todo eso Pasó por mi mente Y de momento El Espíritu Santo Me dice Cállate Y no te defiendas Señor El que calla otorga Cállate Y no te defiendas Señor Si no me defiendo Van a creer Que estoy En la Que es verdad Lo que ellos me están Me están diciendo Cállate Y no te defiendas Y si me crees Si me crees Yo personalmente Vendré A justificarte Delante De todos Yo te defiendo Dice el Señor Hermano Y yo tragándome Las lágrimas De coraje De ira Y yo tragándome Y cuando ellos Terminaron Y me acusaron Y me maldijeron Y tú No tienes idea ¿Tienes algo Que decir? No Yo iba A cada culto Después de esa reunión Y nadie Me saludaba Porque Tú sabes Los problemas Y las cosas Que se discuten Entre los pastores De ahí no sale Eso se queda ahí Eso no sale Nunca para nada Pero por alguna razón Cuando llegué A la iglesia Nadie me saludaba Entonces Cuando yo Me acercaba A un grupo El grupo Se dice Entonces Yo me Convertí En la escoria De la iglesia Y tú sabes Lo humillante Lo doloroso Entonces Yo no tenía Otro remedio Que llegar Tirarme al suelo A orar A llorar Disimuladamente Y decirle a Dios ¿Por qué me castigas Y no me dejas Irme De esta iglesia De esta trapo De iglesia Porque no me dejas Irme De aquí Porque me castigas Y me mantienes aquí Porque eso es otra O sea Te callas Y tampoco te vas ¿Tú sabes La gente Que se van Antes de consultar A Dios? Ahí lo dejo El punto es Que Pasaron Días Semanas Y cada culto Para no alargar El asunto Era lo mismo Y de momento Estamos en uno De esos cultos Que ya yo estaba Que no aguantaba más Y de momento Vemos a un señor Muy bien vestido Con una biblia Agarrada así Que va Acercándose A la iglesia Y va acercándose A la iglesia Y nadie lo conoce Yo no lo conozco Yo no sé quién es Y ya el culto Había comenzado Y él sigue así Acercándose Acercándose Y de momento Llegó cerca De donde estábamos Donde estábamos Adorando Y de momento En medio de la reunión Y él sin pedir permiso Gritó Así dice el señor Y comenzó a hablar en lengua Entonces Nosotros éramos Los que Alguien venía Sin licencia A profetizar Olvídate Los Rangers Los sacaban ¿Me entiendes? Pero ese día No pudo ocurrir Porque la presencia De Dios Cayó tan fuerte Que todo el mundo Incluyendo los pastores Cayeron de cara Porque todo el mundo Reconoció Que ese hombre Desconocido Venía Con la unción Del todopoderoso Sobre él Y de momento Él sigue hablando En lengua Y siguió hablando En lengua Y se metió Dentro del grupo De la iglesia Y yo que estaba Casi metido Debajo Echó un caracol Allí tirado En el piso Y él siguió 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 Hasta donde Llegó Y dijo Este es mi siervo Amado El momento Perdón Perdón Las esposas Testificarlo Y allí Y allí gritando Me dijo Perdóname Y luego de aquella Experiencia El pastor Me dijo Yo quiero Que tú Pastorees Esta iglesia Y yo me someto De ahí en adelante De ahí en adelante Fue una aceleración Poderosa Pero porque Dios hizo eso Porque cuando No era justo Callar Dios me mandó A callar Para Probarme No probarme A mí Sino Él Probarme A mí Que su palabra Era verdad Que Él respalda Su palabra Cuando dice Yo honro A los que me honran Y yo Exalto A los humildes Y yo Personalmente Yo personalmente Vengo A bendecir A los humildes Entonces Si esa palabra Está escrita Y es la verdad De alguna manera Dios Se va a encargar De probarnos Que esa palabra Es verdad Pero porque Algunos de nosotros O porque muchos De nosotros No logramos No logramos Vivir esa verdad Ah Porque para vivir Esa verdad Hay que morir A nuestra justicia propia Pero tú sabes Por qué Él dijo eso Porque lo que Él dijo Es verdad Su yugo es fácil Y ligera su carga Pero tú sabes Por qué Él dijo eso Porque cuando El Espíritu de Dios Es el que gobierna Dentro de ti Él Es el que sostiene El yugo De su propia palabra Para que su yugo No nos aplaste No nos mate Él solamente permite Que muera Nuestra vieja criatura La que está ligada A los frutos De la carne Eso sí va a morir Pero Él va a sostener Esa carga Y Él va a sostener Ese yugo Para que no nos destruya Emocionalmente Al contrario Nos va a dar paz Nos va a dar gozo Y el gozo Y el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Pero se dan cuenta Amados Por qué hay que obedecer A Dios Se dan cuenta Por qué Cuando tú tienes Un marido bocón O cuando tienes Una esposa De estas Boconas Gritonas Y Asfixiante El pelear No va a resolver Nada Modélale a Cristo Sé humilde Ante esa actitud Y Manejalo Con mansedumbre Y confía Que Dios No va a permitir Que a ti Te dominen Y te aplasten Porque dice la Escritura Que no vamos a ser cola Seremos cabeza Pero eso es bien fácil Decirlo Y lo proclamamos Como algo poético Algo tremendo Algo tremendo Algo lindo Ah sí Dios nos llamó a ser cabeza Y no cola Pero el precio De salir de la cola Y convertirse en cabeza Hay que pagarlo Hay gente que no le gusta Usar este término Porque Cristo pagó Todo por nosotros En la cruz Claro Pero ese mismo Cristo Que pagó todo Por la cruz En la cruz Él dijo Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Entonces Eso no es Pagar un precio Yo no estoy pagando Un precio Para salvarme Yo estoy pagando Un precio Para ver la gloria De Dios Y por eso No todos Ven la gloria De Dios El asunto es Dice Malaquías 2 Verso 10 No tenemos todos Un mismo padre No nos ha creado Y asegúrate De amar A los que tienes al lado Como a ti mismo Y todo aquel Que sea desleal A ese mandamiento Profana el pacto Quiebra El pacto Y si se quiebra El pacto Ya no te conozco Ya no te conozco Dice el Señor Porque los únicos Que yo conozco Son los que me aman Con todo su corazón Y se aman los unos A los otros Con lealtad Lealtad Prevaricó Judá Y en Israel Y en Jerusalén Se ha cometido Abominación Miren La palabra abominación Es un pecado Grandes ligas Es un pecado Extremo Y cuando se habla De un pecado extremo Se habla de abominación Y mira cuál fue La abominación Porque Judá Ha profanado El santuario De Jehová Que él amó Y se casó Con una hija De un Dios extraño En otras palabras Las mujeres Que se casan Con hombres No creyentes Con hombres Que no han nacido De nuevo Abominación Cometen Y los hombres Que se casan Con chicas Hermosas Pero no conocen A Cristo Cometen Abominación Por favor Pastor Vaya al Nuevo Testamento Porque el Nuevo Testamento Es la salvación De los que quieren Vivir a la raya Pero el Nuevo Testamento Repite lo mismo No hagas yugo desigual Mamita Mi amor No hagas yugo desigual Y el yugo desigual Está Es más El yugo desigual Está mejor definido Aún Porque aquí Está hablando De un Dios extraño Pero el yugo desigual Implica Que Podrá ser cristiano Pero es tan carnal Que no está a la par Con la vida espiritual Que tú llevas Es un yugo desigual Y es cristiano O sea que si nos vamos A la ley de Cristo Ni te ocupe Federico Volvamos al Viejo Testamento Porque la ley de Moisés Es más fácil Que la ley de Jesús Antes podíamos mirar Y después que no toque No hay problema Pero ahora Jesús dice El que mira a una mujer Ya codició En su corazón Ya es un adultero En el reino de los cielos Ya es un adultero Solo por mirarla Con codicia Esa es la ley de Jesús Y los que la entienden Dirán Si esa es la ley de Jesús ¿Quién nos podrá ayudar? Porque ¿Quién puede con eso? Ah Por eso Jesús dijo Yo me voy Pero viene uno detrás de mí Que es el Espíritu Santo Él los llenará de fuego De gloria De poder Y Él les dará la capacidad Para vivir el Evangelio Como yo lo he predicado Porque no está en ti El poder lograr esto Solo en el poder Del Espíritu Santo Van a poder vivir El Evangelio de verdad Él continúa diciendo Jehová cortará De las tiendas de Jacob Al hombre que hiciera esto El que se casara con mujer No creyente Al que vela Y al que responde Y al que ofrece ofrendas Jehová de los ejércitos En otras palabras No importa el ministerio Que ocupes Y no importa Que función Tú tengas en el templo Jehová te cortará Si tú haces esto Y Él explica por qué Y Él dice Y otra vez Haréis cubrir El altar de Jehová De lágrimas Llenarás el altar De Jehová De llanto Llenarás el altar De Jehová De clamor Y no miraré más A la ofrenda Que me estás entregando Para aceptarla Con gusto De vuestra mano No miraré tus lágrimas No miraré el llanto No escucharé el clamor No lo escucharé Para agradarme de ello Y tú dirás ¿Por qué No quieres escuchar Mi clamor Ni quieres ver Mis llantos Y mis lágrimas Y Él contesta Porque Jehová Ha atestiguado Entre ti Y la mujer De tu juventud Contra la cual Has sido desleal Siendo ella Tu compañera Y la mujer De tu pacto Él dice Que la deslealtad Hace Que el corazón De Dios Se cierre Contra nosotros Y Él está hablando De la mujer De tu juventud Pero yo añado Y sé que Lo añado Con el permiso Del Espíritu Santo También Se refiere Al esposo De tu juventud Porque hay mujeres Que son desleales A sus maridos Y hay hijos Que son desleales A sus padres Y hay padres Que son desleales A sus hijos Y hay ovejas En la iglesia Y miembros De congregaciones Que son desleales A los pastores Y hay pastores Que son desleales A las ovejas De la iglesia A los miembros De la iglesia Y la pregunta es ¿Y qué es Deslealtad? El diccionario Dice Que ser leal Es cumplir Con las reglas De honra Independientemente De que se lo merezca O no Una persona Una persona Leal Es una persona Que honra Honra A las personas Que tiene cerca Con las que tiene relación Honra A sus autoridades También Independientemente De que sean buenos O sean malos El simple hecho De que tú seas Mi papá El simple hecho De que tú seas Mi mamá Yo tengo Que aprender A desarrollar Una cultura De honra El hecho De que seas Mi esposa Independientemente De cuánto Se pueda Afligir Mi corazón Por los Anhelos Que tengo En términos De tratos Servicios Y actitudes Yo tengo Que aprender A darte Una honra De reina Aunque no Te lo Merezca A mi marido A ese hombre Que es tan áspero Que ya los cielos Se le cerraron Porque el apóstol Pedro Dice En el capítulo 3 Que las oraciones De los Hombres cristianos Que son ásperos Con sus esposas Sus oraciones Tienen estorbo Ante la presencia De Dios Te podrás matar Orando Y tus oraciones No alcanzan No alcanzan El trono de Dios Tienen estorbo Por causa De tu aspereza Dice Primera de Pedro Y cuando un hombre Es así Pero tiene una mujer Leal El día Que él se levantó Malcriado Y se levantó Así como Uraño Y se levantó Áspero Y te raspó Un par de cosas Así maldichas Ese día Es el que tú Lo esperas En casa Con el mejor Plato Y ese día Lo recibes Como un rey Y lo honra Y le preparas La habitación Y hasta le ofreces Intimidad Misericordiosa Misericordiosa ¿Para qué? Para mostrarle Para mostrarle Que tú eres capaz De ser leal A un hombre Que no merece Ese trato ¿Pero por qué tú Puedes ser leal Ante un hombre así? Ah, porque tú crees Que Dios No va a permitir Que tú seas Usada Dios no va a permitir Que tú te conviertas En una mujer Servil Obviamente Para ser leal Vas a tener que actuar Como si fueras Una mujer Servil Pero como Dios No va a permitir Que tú te conviertas En una mujer Servil Porque tú le crees A Dios Y después de serle Leal a tu marido Entonces te vas De rodillas Y le dices Señor Hame justicia No lo maldiga Pero hame justicia Y cada vez Que tú seas Espléndida Dan la espalda Señor Hame justicia Óyeme Y tú vas a provocar Que salga un ángel O un profeta Desconocido O algo pase O venga un burro Y le hable A tu marido Y lo ponga En su sitio Pero las mujeres Que provocan Esas manifestaciones Del poder de Dios Son mujeres Que tienen que ser leales Para provocar a Dios Los hijos Que provocan A sus padres Al arrepentimiento Son hijos leales Que honran A su papá Aunque te haya Maltratado Aunque te haya Faltado el respeto Aunque haya sido injusto Pero por causa De tu lealtad Y tú vas Cada vez que Honras a tu padre Cada vez que Honras a tu madre Tú vas Darle espalda Y dices Papá Dios Hazme justicia Estoy confiando En lo que tú has dicho Y tú verás Como Dios Va a ser contigo Yo se los advertí Al principio Que esto No iba a ser fácil Pero yo Tengo testimonio En mi espíritu De que ustedes Aman a Dios Porque después De todo esto Y ver que la mayoría De ustedes Está sonriendo Eso significa Que ustedes aman Más la palabra De lo que se aman A ustedes mismos Y yo los felicito Más porque No se dan un aplauso Aunque hay Hay par de ustedes Que le veo Como una flechita Que le salen De los ojos Pero Yo Me esquivo No pero Hablando en serio Hablando en serio Yo anhelo Con todo mi corazón Y esa es mi oración Que cuando Que cuando yo salga De un lugar Como yo sé Como yo no sé Si Podré regresar Yo le pido a Dios Que La experiencia Que tengamos Conjunto Con estas verdades De la palabra De Dios Sean tal Que provoque Un cambio En la cultura Que provoque Un cambio Cultural Dentro de nosotros Y eso Lo que implica Es que Adopto Un nuevo estilo De vida Adopto Un estilo De vida Revolucionario Y la palabra Revolución En este caso Está identificada Con las armas Espirituales En Dios Para destrucción De fortaleza Y esas armas Espirituales No son de violencia No son de Actitudes Confrontativas En el mal sentido De la palabra Estamos hablando De una generación De gente Que decidieron Creerle a Dios Y amaron La verdad Y amaron La verdad Hasta la muerte Apocalipsis Dice Los santos Vencieron A Satanás Por medio De la sangre Del cordero Eso implica Que nosotros Tenemos que vivir Bañados Por la sangre De Cristo Todo el tiempo Y que significa Eso Porque eso Es místico Pero lo que Esa Expresión Mística Implica Significa Es Que nosotros Tenemos que ser Gente con un corazón Quebrantado Que constantemente Le estemos pidiendo Perdón al Señor Por aquellas actitudes Que no se Acercaron A ser perfectas Y en todo lo que Nosotros no somos Perfectos Tenemos que Constantemente Pedirle perdón A Dios Eso es Eso es Eso es Eso es Lo que significa Gente Que vencieron A Satanás Por medio De la sangre Del cordero Porque cuando Satanás Se enfrenta A un creyente Que está limpio No porque Es perfecto Sino porque Reconoce Sus imperfecciones Y las lleva A la sangre De Cristo Para ser lavada Y al ver La pureza De tu vida Aunque Aún cuando No eres perfecto Pero eres puro Porque la sangre Te cubre Porque tú La reclamas Constantemente Y el simple hecho De que tú Estés en la buena Actitud De estar Constantemente Pidiendo Mejorar Pidiendo Mejorar Ayúdame A crecer Ayúdame A mejorar Ayúdame A mejorar Y a mejorar Y a la medida Que te metes En la palabra Descubre Cuán pequeño Estamos Cuánta estatura Necesitamos Alcanzar Para asemejarnos A Jesús No vamos A parar Jamás De decirle Ayúdame A mejorar Pero esa actitud Mantiene a Satanás Lejos de ti Dos Dice la escritura En Apocalipsis Que los santos Vencieron a Satanás Por medio De la palabra Del testimonio De ellos Y sabe lo que Eso significa Eso significa De que Los creyentes Que realmente Vencen a Satanás No son los que Le encanta Proclamar la palabra Porque hay muchos Que luchan contra Satanás Con mucha proclamación De la palabra Pero no se dan cuenta Que la palabra Proclamada Por una persona Que no tiene En sí misma Autoridad espiritual Es metal Que resuena Símbolo Que retiñe Porque hubo discípulos Que no conocían O sea Hubo gente Que no eran discípulos De Jesús Que no eran discípulos De Jesús Y cogieron Utilizaron la palabra Y utilizaron El nombre de Jesús Y se enfrentaron A unos endemoniados Y los endemoniados Le dieron una clase De pelas Y dijeron A Jesús conocemos Y a Pablo también Pero a ti no te conozco Porque así como Eres conocido En el reino También debes ser Conocido En el infierno Y los creyentes Que el diablo Conoce Son los creyentes Que caminan No proclamando La palabra Sino Encarnando La palabra Por eso dice La escritura Que ellos Vencieron al diablo Por la Porque la palabra Del testimonio De ellos En otras palabras La palabra de Dios Se convirtió En testimonio La palabra de Dios Se convirtió En Se convirtió En carne En mí La palabra de Dios Se incorporó A mi vida Y como ahora Camino conforme A la palabra Cuando Satanás Me ve a mí Él ve la palabra De Dios Impregnada En mi vida Ve la palabra De Dios Esculpida En las tablas De mi corazón Y cuando Satanás Me ve Y ve la palabra De Dios Esculpida En mi alma Huye No Por lo que digo Sino por lo que Él ve en mí Y termina Diciendo Apocalipsis Que los santos Vencieron a Satanás Por medio De la sangre Del cordero Número uno Por medio De la palabra Del testimonio De ellos Y número tres Porque ellos Supieron menospreciar Sus vidas Hasta la muerte Y de eso Último Casi no se predica Porque para tú Menospreciar Tu vida Hasta la muerte Tienes que ser Muy manso Y tienes que ser Muy humilde Y tienes que ser Una persona Con un alto Sentido De lealtad Lamentablemente Al rey David Al salmista David Al profeta David Se le llamó Un hombre Conforme al corazón De Dios Y eso no fue Un título Que se lo dieron Los hombres Eso fue un título Que le dio Dios David era un hombre Conforme al corazón De Dios Y lamentablemente Que era lo que Quería decir Lamentablemente Muchos Han definido Que la razón Por la cual David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Es porque Él era un adorador Que pena Porque lo que Lo que llevó A Dios A declarar A David Un hombre Conforme al corazón De él No es porque Él era un buen Adorador Porque él fue Tan buen adorador Como lo fue María La hermana De Moisés Y le dio Lepra Por murmurar Contra su hermano La razón Por la cual Dios llamó A David Un hombre Conforme al corazón De Dios Es porque Él Fue ungido Rey Cuando Dios Desechó a Saúl Ahora Saúl Estaba endemoniado Ahora Saúl Estaba maldecido Por Dios Ahora Saúl Había sido Rechazado Había sido Rechazado Por Dios Ya no era rey Pero cuando David Se enfrentaba A Saúl Lo honraba Como el rey Como si todavía Fuera el rey En otras palabras Yo tengo la autoridad De Dios Para sacarte De donde tú estás Porque yo he sido Ungido por Dios El profeta Me ungió Y me declaró Y me declaró El rey Pero mientras tú Estés en esa silla Yo no te voy a sacar Te saca Dios El que me ungió Te saca Yo no te voy a sacar Y mientras tú Estés vivo Serás el ungido De Jehová Porque alguna vez Fuiste ungido Por Jehová En mi corazón No dejarás Nunca de serlo Por cuanto fuiste Ungido por Jehová Te trataré siempre Como un ungido De Jehová Aunque no Te lo merezcas Y siendo David Ya rey Constituido Él Tuvo que huir Porque Saúl Lo quería matar Y aun cuando Tuvo en su poder Matar a Saúl No lo hizo Y es más Cuando alguien Amenazó a Saúl Y lo maldijo David no se lo permitió No le permitió A nadie Que maldijera a Saúl Mataron a Saúl Y David lo lloró Porque él tenía Un corazón leal ¿Y sabes qué? Buscó a Mefiboset Un Paralítico Paralítico Pero era descendiente De Saúl Y dijo Como yo no puedo Honrar a Saúl El ungido de Jehová Porque ya murió Y yo le prometí a su hijo Que yo honraría Y bendeciría Su descendencia Si tú eres lo que quedas Vente Vivirás en el palacio Y comerás de la mesa Del rey Y a partir de ese momento Mefiboset Fue honrado Porque David Era un hombre Leal Aunque ellos No se lo merecieran Y cuando Dios Lo llamó Un hombre Conforme al corazón De Dios Lo llamó así Por la lealtad Que había En su corazón No porque Era un buen adorador Y no porque Escribió muchos salmos Porque lo que A él lo hace Semejante a Dios Es porque Dios Es leal También a nosotros Y nos trata En amor Aunque no lo merezcamos Él va a cerrar La puerta un día Pero hasta ese Último día Dios será leal A mí Y será leal A ti Hasta el final Ahora te dice El Señor Ve tú Y haz lo mismo Con los demás Que Dios te bendiga Dios Queremos darte las gracias Señor Por tu presencia En este lugar Y por habernos Bendecido Padre Gracias Gracias Que Dios te bendiga Amén.